Hoy es miércoles, siempre arranco los miércoles con el bloque de salud bucal. Hoy la corrí un poquito, ¿viste? Porque teníamos otros invitados que tenían problemas de horario. Y como ella no tiene problemas de horario, pues ella me dice, los miércoles yo soy de media mañana. Por ahí en otros horarios de otro medio también, ¿viste? Los Gómez Martínez se van expandiendo por los medios. ¿Cómo anda mi querida doctora Ivana Gómez Martínez? Bienvenida. Muy buenos días, José. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Eva? ¡Feliz día! ¿Qué tal pasó ayer? Muy bien. ¿Recibió algún regalo o no? Sí. Ah, bien. ¿Algún regalito? ¿Pero ustedes de las que quieran recibir regalos así en ese tipo de fechas? En realidad yo soy de las que les gusta que les saluden. Ah, bien. Que le tengan en cuenta, que es lindo un saludo. Más en estos tiempos. Yo las saludé y no me estoy acordando. Me parece que no. Imagino que sí. No me estoy acordando. Bueno, cuando uno saluda a todas, incluimos. Claro, nos incluimos, exactamente. ¿Pasó bien entonces? Sí, muy bien. ¿Algún regalo que se pueda contar? Sí. A mí me gustan mucho los alfajores. Ah, no la tenía. Porque estoy muy flaquita, muy delgadita. Pero ya es, así es organismo. Claro, mi organismo ya sí. Anda comiendo bien. Sí. Mira, no vamos a entrar detalle. Muchos alfajores. ¿Qué alfajores le gustan? De todo, de todo. ¿Los triples? Sí. ¿Es del alfajor blanco o el de chocolate clásico? Y me gustan esos que tienen, los que tienen dulce de leche y que son, tienen como azúcar impalpable puede ser. Sí. Que tienen, me gustan también esos. Ah, le gustan esos. Y los de chocolate también. Los artesanales son esos. Los artesanales, sí. Bueno, todos, todos me gustan. Y hay alfajores así de alguna provincia que le guste, que usted dice voy a, hay gente que le gustan los santafesinos, hay otros que le gustan los cordobeses. Sí, los santafesinos son artesanales muy ricos. En los viajes uno. Claro, viste ahí, los de fruta me gustan a mí. También, muy ricos. Qué ricos son los de fruta, me encantan. Sí, y hasta ahora como que se antoja, ¿no? ¿Venden acá en Corrientes algún lugar que venda alfajores artesanales así de fruta, por ejemplo? Yo creo que sí. Debe haber, ¿no? Tendríamos que averiguar. A mí me gusta. Y cuando uno viaja también, viste, en el colectivo, pero los de los colectivos son unos amarretes, te dan ese alfajorcito chiquitito, viste, que te quedan en la muela. Sí. Bueno, ¿y los caseros le gustan? Sí. ¿Los de maicena, sí? Sí, los alfajorcitos de maicena, sí. Ah, 12 cerezas. Ah, bueno, entonces me tiene que invitar. 12 cerezas, dulce de leche, tapita, tapita y coco rallado. Ay, es muy rico. Sí, las maicenitas. Sí. Claro, no sé por qué estamos hablando de alfajores. Encima, esos de maicenitas te quedan todos después los dientes. Me hay que sacar después eso. Te quedan en el paladar. El tema de hoy. Qué hábito horrible el chicle. ¿Sí? Sí, a mí no me gusta. ¿No te gusta el chicle? No, 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 no me gusta. Y no me gusta la gente que vos le estás hablando y está masticando el chicle. Claro, en realidad en ese caso hay que ser un poco cauto porque por ahí es molesto. Están mascando con la boca abierta justamente. Exacto. Pero hay que ser más cautos. Ajá. Y con el tema de mascar chicle. ¿Y cómo se ve desde la salud bucal? ¿Cómo ven los odontólogos a aquellas personas que por ahí tienen cierta adicción con el chicle? Claro. Es cierto que muchas veces no contamos a mano con el cepillo dental, los elementos de higiene, ¿no? Porque tenemos tiempo muy reducido, por ejemplo, las actividades están, por ejemplo, estamos trabajando y tenemos poco tiempo de receso, ya sea en el trabajo o en el estudio, por ejemplo, los estudiantes. Y mascar chicle nos puede servir de ayuda, pero en momentos muy especiales, ¿sí? Mascar chicle, por ejemplo, en un límite horario entre 15 a 20 minutos, no excederse más. Y no cualquier chicle, ¿sí? Chicles sin azúcar o los que contienen xilitol. Pero ese, el sin azúcar, es como masticar nada. Aunque no creas, tiene su sabor, digamos. A la gente le gusta. Ese que vemos en pantalla, ¿viste los chiquititos esos que hacen ruido en la caja? ¿Esos son recomendables o no? Si tienen en el lote de la caja, digamos, en el membrete, vamos a decir, en el empaque, dice sin azúcar y con xilitol, sí. Los que vienen, los comunes, digamos, los que tienen azúcar, hay que evitarlos porque ya habíamos dicho que el mayor causante de caries y enfermedad de las encías es el azúcar. Esos chicles no. O sea, el bazoca no. No, nada de eso. ¿Existe el bazoca todavía? Lo puedo nombrar, no es una barca. Bueno, tiene que tener xilitol. ¿Por qué? O sea, ¿cuáles son los beneficios del xilitol? Lo que hace es, como es un endulcorante natural, no fermenta. Y al no fermentar, entonces las bacterias no transforman el ácido, ¿sí? Lo que va a hacer entonces es proteger al esmalte dental. Ah, bien. Sí. O sea, ¿es recomendable siempre que tenga el xilitol? El xilitol. Xilitol. Sí. ¿Y eso dónde lo leo? ¿En el paquetito del chicle? En el empaque del chicle, dice, en una esquina, dice con xilitol. Ah, bien. Mirá, eso no lo sabía. Es un buen dato a tener en cuenta, gente. Cuando van a comprar el chicle, lean que tengas xilitol. 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 Sí. Si tienes xilitol, no te va a causar ningún daño a los dientes. Exactamente. Porque tiene acción de barrido, ¿sí? Por ejemplo, tenemos que comer y a los 15, 20 minutos tenemos que regresar a nuestro trabajo o al cursado de una carrera. No tenemos mucho tiempo para cepillarnos y no estamos con todos los elementos, ¿no? Hay mucha gente que tiene el hábito de fumar y después del chicle para evitar el olor al cigarrito. ¿Esto es real o...? Claro, también utilizan mucho las personas como medio de desodorante. Claro, cuando sentís que tenés feo aliento. Claro, mejora mucho el aliento. Es como que se siente más fresco, ¿sí? ¿Te venden unos chicles que dicen que son para blanquear los dientes también? ¿Eso es real o es un marketing nomás? No, no, eso no creo. Eso es marketing. Eso no es cierto, no, no. Es marketing. Yo creo que sí, es marketing. ¿Y de qué edad es recomendable? Digo, no, para mí no es recomendable el chicle, pero ¿desde qué edad se puede comenzar a masticar chicles? Porque yo veo chicos muy chiquitos masticando chicles. En realidad, estos chicles que son sin azúcar y que contienen xilitol no hay ningún inconveniente con los dientes. Lo que son malos para los dientes son los otros, los comunes, lo que son con azúcar. Eso no, o sea, en lo posible no, porque se quedan como pegados en los dientes. Bien vimos en la anatomía dental, tienen como fisuras, fositas y se quedan como metiditos ahí, digamos. Entonces hay que evitar eso. Hay que evitarlo. ¿Y qué hace el xilitol? ¿Cuál es el beneficio que tiene para nuestra salud bucodental? Ya habíamos dicho que es un endulcorante natural, que no fermenta. También lo que va a hacer es estimular la producción de saliva. ¿Y la saliva qué hace? Protege el esmalte dental y las encías. Sí. También muchas veces el mascar chicle, cada tanto es recomendable para, vamos a decir, a los músculos de la masticación ir como ejercitando. Muchas veces hay personas que no están en continua masticación, entonces es bueno hacer estas clases de ejercicios. Pero como todo también tiene su contra. ¿En qué pacientes no está indicado el uso del chicle o mascar chicle? En aquellas personas bruxómanas que padecen de bruxismo y aquellas personas con alteraciones en la articulación temporomandibular, que es la que hace que abre y cierra la boca. Exacto. ¿Sí? Los que están acá al costadito. Exacto. Bueno, en estos pacientes no está recomendado. ¿Por qué es motivo? Porque no coincide por ahí el... En el caso del bruxismo, estas personas a la noche rechinan, aprietan los dientes. Aprietan los dientes, sí. Y muchos de estos pacientes al otro día les duele la cara, la cabeza, la articulación. Imagínate, José, que durante el día mascás chicle en forma copiosa. Va a llegar un momento a la noche que esos músculos se van a terminar cansando y van a empeorar el cuadro de bruxismo. Y ni te cuento las personas que tienen alteración temporomandibular que les duele la articulación. Entonces, al mascar chicle es como que le está forzando a la articulación. Ajá. Entiendo. ¿Vos sabés que cuando tuve la... ¿Te acuerdas? Bueno, vos te acuerdas, vos estabas en ese momento cuando tuve la parálisis. Sí. La primera recomendación era masticar chicle todo el día. Claro, por el tema de ejercitar los músculos. Ejercitar los músculos. Ejercitar el músculo masticatorio. Vamos a hacer un paréntesis acá. Vamos a decir que nada sustituye a los elementos de higiene bucarna. Ni al cepillo, ni al hilo dental, ni a los enjuagues, ni obviamente a la pasta dental. Te iba justo a preguntar qué pasa, ¿viste? Esa gente que mete un chicle en la boca porque dice que le limpia la boca. Toda la comida queda pegada, ¿no? Es un asco. Claro, sí. Pero en realidad, justamente... Yo digo la comida, pero me refiero a los residuos que quedan, ¿no? Claro, pero esa sería la función del chicle, ¿sí? La goma, al sacar el sabor, lo que hace es ir diente por diente eliminando. Y después vos lo tirás al chicle. Claro. ¿Sí? Hay gente que lo pega abajo el banco. Eso es horrible. Pero lo hace. Vos te reís, pero los chicos en la escuela no hacen eso que guardan el chicle debajo del banco. Sí, y cuando íbamos a la escuela debajo del pupitre uno tocaba y después como... Tocaba y tenía... Bueno, yo acá también, yo antes... No quiero hablar, pero me parece que acá hay uno pegado. ¿Ah, sí? Acá hay alguien que mastica el chicle y lo deja pegado acá abajo. Es horrible, es un hábito horrible ese. Volviendo a la pregunta inicial, aquellos que tienen una adicción por el chicle, que están todo el día, ¿eso trae alguna consecuencia? Sí. ¿Sí? Trae consecuencias. Por ejemplo, una... Uno puede ser el bruxismo. Por ejemplo, las personas capaz no sean nerviosas o sí, y con esto lo que va a hacer es, y también hay que cuidar la articulación témporo-mandibular, como te había dicho. O sea, tiene su consecuencia. El tiempo de horario, o sea, vamos a decir, el tiempo prudencial para mascar un chicle es entre 15 a 20 minutos. En este caso para la función de limpieza bucodental. ¿Sí? Más tiempo, no. Ese es el estipulado. A mí me pasa que si meto un chicle, no sé, 5, 10 minutos, nunca uno tiene 2 minutos el chicle de la boca, lo tenés 10 minutos, hasta que ya no da más, lo tirás. Exacto. Me pasa que después me queda doliendo toda la cara. Claro, eso es lo que me preguntaste temprano, cuáles son, digamos, la consecuencia de mascar tanto tiempo chicle. Duele mucho. Duele mucho. Ivana, para buenos consejos de salud bucal, sobre estos temas que hablamos y otros temas, ¿dónde te ubicamos? ¿Dónde te encontramos? Por calle La Valle, entre Córdoba y Catamarca, La Valle 1368. COIN. En COIN. Por redes sociales, COIN, Centro Autológico Integral, le digo yo así ya, porque hay de todo allí. Sí. Si escriben y consultan con respeto, los chicos siempre van a estar, yo le digo a los chicos, porque son para mí unos niños, contestan, contestan todos los mensajes. Es así. Hermoso tenerte Ivana, gracias por tu compañía, porque siempre compartimos siempre un momento fuera de cámara también. Sí, un placer siempre acompañarte José, y un saludo a todas las mujeres hermosas que te ven, porque este es el mes de la mujer, así que hay que saludar a... Y son la mayoría, la mayoría que me miran a sus mujeres. Y te quieren mucho José. Ya lo sé. Así que... Me lo han demostrado, me lo han demostrado. Todos los piropos que te dicen. No, no saben las cosas, tremendo. Me imagino. Ivana, ¿seguís en radio o no? Sí, sigo. ¿Qué días y qué sintonía? Dos días viernes, pero cada 15 días suelo estar. Ah, cada 15 días. ¿La sintonía, te acordás? Sí, FM Plus 98.5 y el programa es El Pulso de la Ciudad. El Pulso, con el amigo Emilio Escobar. Con el amigo Emilio Escobar. Hay otro muchacho ahí con él. Sí, Augusto Sánchez. Augusto Sánchez, bien. Los dos son muy profesionales y muy buenos. Le mandamos un fuerte abrazo. Eso. Gracias, Iván. Buenas semanas. No, no, no. Buenas semanas.